Ha rendido, ha mejorado, la posibilidad ha bajado un poco, la ocupación también, la presión de quemas ha disminuido y el presidente con la extensión del toque de queda otra vez la semana que viene se evalúa. Todo va a depender del comportamiento de la población, que la población siga cooperando, siga manteniendo, evitar el contagio. Yo he visto que en gran parte de la población, he notado que se recogen, no a las seis, desde las cinco yo he visto, gran parte de la población que está afectada se está recogiendo. Nosotros tenemos la esperanza de estas restricciones, ¿por qué se hacen? Ustedes lo saben, es para evitar el movimiento y el contagio. Una de las medidas para evitar que sigan aumentando la ocupación es la restricción, mientras seguimos trabajando con la vacunación, que maravillosamente, como dije, ayer, a pesar de que había el toque de queda, se vacunaron 219 mil personas. Ministro, sigue el retraso de las muertes, sigue el retraso, ministro, de las muertes por COVID. Hoy, por ejemplo, notificaron 17 muertes, pero ninguna ocurrieron en las últimas horas. ¿Qué es lo que va a hacer el ministerio para lograr? El ministerio siempre espera de que cada uno de los centros de salud públicos y privados no manda la notificación. Y por eso que usted le dice, se notificaron. Entonces, el ministerio siempre tiene que esperar que llegue la notificación, porque ellos tienen que verificar, hacer su expediente, su acta de función, demostrar su PCR, y nos lo mandan a nosotros. Nosotros tenemos que ser transparentes con ustedes siempre, y no tenemos ninguna intención de ocultar lo que ustedes mismos han señalado. Dice la OPS, usted vio el informe que rinde, dice que se puede salir de control lo que es Santo Domingo del tema del COVID. Bueno, la OPS lo que recomendó que fueran una restricción a las 2 de la tarde. Entonces, ya esa recomendación, ya había salido el decreto. Entonces, yo estoy seguro que la próxima semana se van a evaluar las recomendaciones que hizo la OPS. Nosotros seguiremos ampliando la cama, y tenemos, por ejemplo, ahora mismo, de 30 camas más en el Hospital Luis Eduardo Aibar. La Plaza de la Salud no aumentó 10 camas más de cuidado intensivo. Selimán no aumentó 6 camas más. Y la parte privada no aumentó un 30%. No es que queremos que la gente vaya a utilizar las camas. Lo que nosotros queremos es que sigan vacunándose, respetar el toque de queda para nosotros evitar el contagio. Ministro, ¿con los especialistas preocupados por el nivel de estrés del personal médico? ¿Algunas medidas? Bueno, el Estrello, han comentado que mejora de la siguiente manera. Los turnos los estamos dando cada 12 horas. Los que están intensivos, tienen un descanso, ¿tú entiendes? No son continuos. Se forman tines cada 5 días de 12 horas, por lo cual les permite a ellos tener más capacidad de trabajo. ¿Qué día llegan las vacunas, ministro? ¿De dónde provienen las vacunas? Bueno, como ustedes saben, viene posiblemente la de Pfizer, acuérdense. Viene el primer lote de Pfizer. Y de ahí en adelante, como se ha declarado, semanalmente llegan hasta completar los 10 millones. En la medida que vamos aplicando, se va aumentando. ¿Se lo tiene contemplado en la llegada de Pfizer ahora mismo? Sí, de viernes a sábado tenemos contemplado que llegará la de Pfizer. ¿Ya el lunes estaría inoculando al ministro? ¿Cómo fue? ¿Ya el lunes estaría inoculando los ministros? Inmediatamente, porque las casas comerciales tienen un protocolo. Y en el caso de Pfizer, les quiero adelantar, por ejemplo, es que muchas personas la están esperando y no deberían. Nosotros tenemos que vacunarnos, porque hemos conocido gente que esperando una vacuna se nos ha enfermado por no estar vacunado. Creo que la eficacia y la efectividad de nuestra vacuna ha sido demostrada. Lo que sí se ha visto muy claro, y ustedes que nos han acompañado en este proceso, es que los no vacunados son los graves y son los que han fallecido. Gracias.